Ya no sé, te parezco loco Y me estoy perdiendo Diciendo que te quiero Me lleva miedo Hay monéticas, no, no, no Mamita, pero sí, 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 sí Si no me haces sufrir y yo, yo, yo Te doy mi corazón, no, no, no No pierdas ese amor, oh, oh, no No, no pienses nada Y déjate llevar por lo que pasa No seas tan loca Que piensa todo el mundo te provoca No soy tan poco La chica está esperando el arboloto No queda nada, mamita No queda nada No pienses nada Y déjate llevar por lo que pasa No seas tan loca Que piensa todo el mundo te provoca No soy tan loca La chica está esperando el arboloto No jika está esperando el arboloto Pero no papá está esperando el arboloto Gracias por ver el video.